¿Qué están haciendo aquí? Ah, calma, somos los bailarines de A Todo Ritmo, Chicago. No, son los invasores de A Todo Ritmo, Chicago. Soy el nuevo productor y no he contratado bailarines aún. Las audiciones son la semana entrante, así que ¡lárguense! ¿Qué mis oídos están engañándome ahora? Esperen, ¿es en serio? ¿Hay que adicionar de nuevo para A Todo Ritmo, Chicago? ¿Qué? Comienzo a creer que renuncié a mi acto del espinilla antes de tiempo. ¿Pondría las manos al fuego por su pareja? ¿Por 500 mil pesos tú lo pondrías a prueba? Sí. No. ¿No? Por ningún hombre. Por primera vez, hombres y mujeres tendrán la oportunidad de saber qué hacen sus parejas cuando ellos no están. Nunca haya conocido una mujer que es el nuevo. ¿Viste lo que tenía en la obra? Si te están negando, pues, hija, tú eres un niño. ¿Me dejas escuchar? Te quedé robo un beso. ¿Cómo? Te quedé robo un beso. Manos al fuego. Gran estreno, miércoles 25 de septiembre. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sali! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si eso es, Doc. ¡Soy rico! ¡Soy miserable! Estoy muy abogado en esta ciudad. Creo que necesitas un nuevo médico. Innovación en maquillaje. Por primera vez en Chile, una tecnología única para un look natural perfecto. Nueva Nude Magic BB Cream de L'Oréal Paris. Pigmentos microencapsulados que se funden al contacto con el rostro, liberando el color, transformando tu piel. Un efecto mágico. Unificada e hidratada, mi piel se ve naturalmente perfecta. Nueva Nude Magic BB Cream de L'Oréal Paris. Nosotras lo valemos. Realza tu look natural perfecto con la línea Nude Magic BB de L'Oréal Paris. Unificada en maquillaje. 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 Santander en paz La cultura nos mueve Teatro Moris Biblioteca Vida Musicales gratuitos Súmate a la cultura en Mall Plaza Yo tengo miles, pero miles de razones para ir a la liquidación Falabella Encuentro las marcas que más me gustan Elijo entre miles de estilos para verme increíble Y porque obvio, me llevo lo mejor de la temporada a precios de liquidación Ya comenzó la liquidación Falabella Apúrate, ¿qué estás esperando? 30% de descuento en botas y botines hombre, mujer y niño de las mejores marcas Mamá, ¿por qué elegiste a mi papá? Porque es el hombre más bueno del mundo Mamá, ¿y por qué me eligieron a mí? Porque tú eres la niña más linda del universo Pásame el aceite natural ¿Por qué elegiste aceite natural? Ah, porque para mí es el mejor aceite Es 100% de maravilla y de primera pensado en frío Que mantiene mejor las propiedades de la vitamina E ¿Tú siempre eliges lo mejor, ah? Aceite natura, 100% puro de maravilla Buena fuente de vitamina E Nosotros ya sabemos hacer muchas cosas Solo necesitábamos un pañal para aprender el hermano solito Como el nuevo Baby Sec, voy solito De la familia Baby Sec Yo callo Yo callo Yo callo Callo lo que mi familia no entendería Callo porque mi entorno me condenaría Callo eso que no se puede contar Callo eso que hice Callo eso que no hice Callo lo que me avergüenza Yo callo porque puedo Y callo Callo porque quiero No te pierdas Lo que callamos las mujeres De lunes a viernes A continuación de La jueza Con el nuevo Clear Men Ahora tienes el poder de acabar con los problemas del cuero cabelludo El poder para destruir la caspa La picazón Y la grasitud Nuevo shampoo Clear Men con Pronutrium 10 Un complejo que fortalece el cuero cabelludo contra la caspa La picazón Y la grasitud Tres efectos en el cuero cabelludo Nuevo Clear Men Tres efectos en el cuero cabelludo Siempre estoy probando cosas nuevas Mira, le voy a poner un poquito de menta Nah, receta Olvíate, hay que improvisar en la cocina Ven el especial Sabores en Jumbo Comparte todos los sabores que te gustan Y los que te van a encantar No, 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 si yo cocino Obvio, si yo cocino Ya, cinco minutos más y voy Los canes de Karosi Mágicas salsas con trozos Están listas en un 2x3 Karosi, me encanta Todavía no vienes a la liquidación final en París Apúrate, no te la puedes perder Aprovecha miles de chalecos y suéter sombra y mujer a solo 3.990 pesos Previamente en A Todo Ritmo A Todo Ritmo Chicago está quemado ¿Dónde bailaremos? No puede terminar si apenas estábamos empezando Desde que A Todo Ritmo Chicago se incendió Siento que ya no sé quién soy, amiga Sí, sí, no vas a creer esto El estudio de A Todo Ritmo Chicago está terminado Volveremos a ver Miren esto No puedo creerlo Es el nuevo A Todo Ritmo Chicago ¿Quiénes son y qué están haciendo aquí? No se preocupe Somos dos bailarines de A Todo Ritmo Chicago Soy el nuevo productor y no hay elenco Las audiciones son en una semana ¡Gracias! Espera ¿Debemos reaudicionar para Todo Ritmo Chicago? Oh, no Oh, no, 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 no Esto no puede estar pasando Esto no puede estar pasando Escucha, Sissi, relájate No hay de qué preocuparse Todo saldrá muy bien Oh, la vida como la conocemos se termina real Ah, disculpe señor nuevo productor Cuando dice que debemos reaudicionar para el programa en el que ya estamos Significa que no estamos en el programa Gracias por ver el video